Muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. En teoría sería un proceso. Se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. Pues no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, 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 que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Entonces, ah, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré… Ahí se lo dijo. Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cubana.